BESTIARIO BESTIARIO De Julio Cortázar BESTIARIO Entre la última cucharada de arroz con leche, poca canela, una lástima, y los besos antes de subir a acostarse, llamó la campanilla en la pieza del teléfono e Isabel se quedó remoloneando hasta que Inés vino de atender y dijo algo al oído de su madre. Se miraron entre ellas y después las dos a Isabel, que pensó en la jaula rota y las cuentas de dividir y un poco en la rabia de Misia Lucera por tocarle el timbre a la vuelta de la escuela. No estaba tan inquieta. Su madre e Inés miraban como más allá de ella, casi tomándola por pretexto. Pero la miraban. A mí, créeme que no me gusta que vaya, dijo Inés. No tanto por el tigre, después de todo cuidan bien ese aspecto, pero la casa tan triste y ese chico solo para jugar con ella. A mí tampoco me gusta, dijo la madre. E Isabel supo como desde un tobogán que la mandarían a lo de Funes a pasar el verano. Se tiró en la noticia, en la enorme ola verde. Lo de Funes, lo de Funes, claro que la mandaban. No les gustaba, pero convenía. Bronquios delicados, mar del plata carísima, difícil manejarse con una chica consentida, boba, conducta regular con lo buena que es la señorita Tania, sueño inquieto y juguetes por todos lados, preguntas, botones, rodillas sucias. Sintió miedo, delicia, olor de sauces, y la u de Funes se le mezclaba con el arroz con leche, tan tarde y a dormir, ya mismo a la cama. Acostada, sin luz, llena de besos y miradas tristes de Inés y su madre, no bien decididas, pero ya decididas del todo a mandarla. Antevivía la llegada en break, el primer desayuno, la alegría de Nino cazador de cucarachas, Nino sapo, Nino pescado, un recuerdo de tres años atrás, niño mostrándole unas figuritas, puestas con engrudo en un álbum, y diciéndole grave, este es un sapo y este un pescado. Ahora Nino en el parque esperándola con la red de mariposas y también las manos blandas de Rema, las vio que nacían de la oscuridad, estaba con los ojos abiertos y en vez de la cara de Nino, sas las manos de Rema, la menor de los Funes. Tía Rema me quiere tanto. Y los ojos de Nino se hacían grandes y mojados, otra vez vio a Nino desgajarse flotando en el aire confuso del dormitorio, mirándola contento. Nino pescado. Se durmió queriendo que la semana pasara esa misma noche y las despedidas, el viaje en tren, la legua en break, el portón, los eucaliptos del camino de entrada. Antes de dormirse tuvo un momento de horror cuando imaginó que podía estar soñando. Estirándose de golpe, dio con los pies en los barrotes de bronce. Le dolieron a través de las colchas. Y en el comedor grande se oía hablar a su madre y a Inés. Equipaje. Ver al médico por lo de las erupciones. Aceite de bacalao y amamelis virginica. No era un sueño. No era un sueño. No era un sueño. La llevaron a Constitución una mañana aventosa, con banderitas en los puestos ambulantes de la plaza, torta en el tren mixto y gran entrada en el andén número 14. La besaron tanto entre Inés y su madre que le quedó la cara como caminada, blanda y oliendo a rush y polvo rayel de cotí, húmeda alrededor de la boca, un asco que el viento le sacó de un manotazo. No tenía miedo de viajar sola porque era una chica grande, con nada menos que 20 pesos en la cartera, compañía sancinena de carnes congeladas metiéndose por la ventanilla con un olor dulzón, el riachuelo amarillo e Isabel repuesta ya del llanto forzado, contenta, muerta de miedo, activa en el ejercicio pleno de su asiento, su ventanilla, viajera casi única en un pedazo de coche donde se podía probar todos los lugares y verse en los espejitos. Pensó una o dos veces en su madre, en Inés, ya estarían en el 97 saliendo de Constitución, leyó prohibido fumar, prohibido escupir, capacidad 42 pasajeros sentados, pasaban por Banfield a toda carrera, ¡Bum! Campo más campo más campo mezclado con el gusto del milkybar y las pastillas de mentol. Inés le había aconsejado que fuera tejiendo la mañanita de lana verde, de manera que Isabel la llevaba en lo más escondido del maletín. Pobre Inés con cada idea tampaba. En la estación le vino un poco de miedo, porque si el break... Pero estaba ahí, con don Nicanor florido y respetuoso, niña de aquí y niña de allá, si el viaje bueno, si doña Elisa siempre guapa, claro que había llovido, o andar del break, va y ven para traerle el entero acuario de su anterior venida a los horneros. Todo más menudo, más de cristal y rosa, sin el tigre entonces, con don Nicanor menos canoso, apenas tres años atrás, ni no un sapo, ni no un pescado, y las manos de rema que daban deseos de llorar y sentirlas eternamente contra su cabeza, en una caricia casi de muerte y de vainillas con crema, las dos mejores cosas de la vida. Le dieron un cuarto arriba, entero para ella, lindísimo. Un cuarto para grande, idea de Nino, todo rulos negros y ojos, bonito en su mono azul. Claro que de tarde Luis lo hacía vestir muy bien, de gris pizarra con corbata colorada. Y dentro, otro cuarto chiquito, con un cardenal enorme y salvaje. El baño quedaba a dos puertas, pero internas, de modo que se podía ir sin averiguar antes dónde estaba el tigre. Lleno de canillas y metales, aunque a Isabel no la engañaban fácil, y ya en el baño se notaba bien el campo, las cosas no eran tan perfectas como en un baño de ciudad. Olía a viejo, la segunda mañana encontró un bicho de humedad paseando por el lavabo. Lo tocó apenas, se hizo una bolita temerosa, perdió pie y se fue por el agujero gorgoteante. Querida mamá, tomó la pluma para... Comían en el comedor de cristales, donde se estaba más fresco. El nene se quejaba a cada momento del calor. Luis no decía nada, pero poco a poco se le veía brotar el agua en la frente y la barba. Solamente Rema estaba tranquila, pasaba los platos despacio y siempre como si la comida fuera de cumpleaños, un poco solemne y emocionante. Isabel aprendía en secreto su manera de trinchar, de dirigir a las sirvientitas. Luis casi siempre leía, los puños en las sienes y el libro apoyado en un sifón. Rema le tocaba el brazo antes de pasarlo en plato y a veces el nene lo interrumpía y lo llamaba filósofo. A Isabel le dolía que Luis fuera filósofo, no por eso sino por el nene, porque entonces el nene tenía pretexto para burlarse y decírselo. Comían así, Luis en la cabecera, Rema y Nino de un lado, el nene e Isabel del otro, de manera que había un grande en la punta y a los lados un chico y un grande. Cuando Nino quería decirle algo de veras, le daba con el zapato en la canilla. Una vez Isabel gritó y el nene se puso furioso y le dijo malcriada. Rema se quedó mirándola hasta que Isabel se consoló en su mirada y la sopa juliana. Mamita, antes de ir a comer es como en todos los otros momentos. Hay que fijarse si... Casi siempre era Rema la que iba a ver si se podía pasar al comedor de cristales. Al segundo día vino al living grande y les dijo que esperaran. Pasó un largo rato hasta que un peón avisó que el tigre estaba en el jardín de los tréboles. Entonces Rema tomó a los chicos de la mano y entraron todos a comer. Esa mañana las papas estuvieron resecas aunque solamente el nene y Nino protestaron. Vos me dijiste que no debo andar haciendo porque Rema parecía detener con su terza bondad toda pregunta. Estaban tan bien que no era necesario preocuparse por lo de las piezas. Una casa grandísima y en el peor de los casos había que no entrar en una habitación. Nunca más de una. De modo que no importaba. A los dos días Isabel se habituó igual que Nino. Jugaban de la mañana a la noche en el bosque de sauces y si no se podía en el bosque de sauces les quedaba el jardín de los tréboles, el parque de las hamacas y la costa del arroyo. En la casa era lo mismo. Tenían sus dormitorios, el corredor del medio, la biblioteca de abajo salvo un jueves en que no se pudo ir a la biblioteca y el comedor de cristales. Al estudio de Luis no iban porque Luis leía todo el tiempo. A veces llamaba a su hijo y le daba libros con figuras pero Nino los sacaba de ahí. Se iban a mirarlos al living o al jardín del frente. No entraban nunca en el estudio del nene porque tenían miedo de sus rabias. Rema les dijo que era mejor así. Se los dijo como advirtiéndoles. Ellos ya sabían leer en sus silencios. Al fin y al cabo era una vida triste. Isabel se preguntó una noche por qué los funes la habrían invitado a veranear. Le faltó edad para comprender que no era por ella sino por Nino un juguete estival para alegrar a Nino. Solo alcanzaba a advertir la casa triste que Rema estaba como cansada que apenas llovía y las cosas tenían sin embargo algo de húmedo y abandonado. Después de unos días se habituó al orden de la casa a la no difícil disciplina de aquel verano en los horneros. Nino empezaba a comprender el microscopio que le regalara Luis. Pasaron una semana espléndida criando bichos en una batea con agua estancada y hojas de cala poniendo gotas en la placa de vidrio para mirar los microbios. Son larvas de mosquito con ese microscopio no van a ver microbios les decía Luis desde su sonrisa un poco quemada y lejana. Ellos no podían creer que ese rebullente horror no fuese un microbio. Rema les trajo un calidoscopio que guardaba en su armario pero siempre les gustó más descubrir microbios y numerarles las patas. Isabel llevaba una libreta con los apuntes de los experimentos combinaba la biología con la química y la preparación de un botiquín. Hicieron el botiquín en el cuarto de Nino después de requisar la casa para proveerse de cosas. Isabel se lo dijo a Luis queremos de todo cosas. Luis les dio pastillas de andreo algodón rosado un tubo de ensayo el nene una bolsa de goma y un frasco de píldoras verdes con la etiqueta raspada. Rema fue a ver el botiquín leyó el inventario en la libreta y les dijo que estaban aprendiendo cosas útiles. A ella a Juanino que siempre se excitaba y quería lucirse delante de Rema se les ocurrió montar un herbario. Como esa mañana se podía ir al jardín de los tréboles anduvieron sacando muestras y a la noche tenían el piso de sus dormitorios lleno de hojas y flores sobre papeles casi no quedaba donde pisar. Antes de dormirse Isabel apuntó hoja número 74 verde forma de corazón con pintitas marrones la fastidiaba un poco que casi todas las hojas fueran verdes casi todas lisas casi todas lanceoladas. El día que salieron a cazar las hormigas vio a los peones de la estancia al capataz y al mayordomo los conocía bien porque iban con las noticias a la casa pero estos otros peones más jóvenes estaban ahí del lado de los galpones con un aire de siesta bostezando a ratos y mirando jugar a los niños uno le dijo a Nino ¿pa' qué vas a juntar todos esos bichos? y le dio con dos dedos en la cabeza entre los rulos Isabel hubiera querido que Nino se enojara que demostrase ser el hijo del patrón ya estaban con la botella hirviendo de hormigas y en la costa del arroyo dieron con un enorme cascarudo y lo tiraron también adentro para ver la idea del formicario la habían sacado del tesoro de la juventud y Luis les prestó un largo y profundo cofre de cristal cuando se iban llevándolo entre los dos Isabel le oyó decirle a Rema mejor que se estén así quietos en casa también le pareció que Rema suspiraba se acordó antes de dormirse a la hora de las caras en la oscuridad lo vio otra vez al nene saliendo fumar al porche delgado y canturrando a Rema que le llevaba el café y él que tomaba la taza equivocándose tan torpe que apretó los dedos de Rema al tomar la taza Isabel había visto desde el comedor que Rema tiraba la mano atrás y el nene salvaba apenas la taza de caerse y se reía con la confusión mejor hormigas negras que coloradas más grandes más feroces soltar después un montón de coloradas seguir la guerra detrás del vidrio bien seguros salvo que no se pelearan dos hormigueros uno en cada esquina de la caja de vidrio se consolarían estudiando las distintas costumbres con una libreta especial para cada clase de hormigas pero casi seguro que se pelearían guerra sin cuartel para mirar por los vidrios y una sola libreta a Rema no le gustaba espiarlos a veces pasaba delante de los dormitorios y los veía con el formicario al lado de la ventana apasionados e importantes Nino era especial para señalar enseguida las nuevas galerías e Isabel ampliaba el plano trazado con tinta a doble página por consejo de Luis terminaron aceptando hormigas negras solamente y el formicario ya era enorme las hormigas parecían furiosas y trabajaban hasta la noche cavando y removiendo con mil órdenes y evoluciones avisado frotar de antenas y patas repentinos arranques de furor o vehemencia concentraciones y desbandes sin causa visible Isabel no sabía ya qué apuntar dejó poco a poco la libreta y se pasaban horas estudiando y olvidándose los descubrimientos Nino empezaba a querer volverse al jardín aludía a las hamacas y a los petizos Isabel lo despreciaba un poco el formicario valía más que todos los horneros y a ella le encantaba pensar que las hormigas iban y venían sin miedo a ningún tigre a veces le daba por imaginarse un tigrecito chico como una goma de borrar rondando las galerías del formicario tal vez por eso los desbandes las concentraciones y le gustaba repetir el mundo grande en el de cristal ahora que se sentía un poco presa ahora que estaba prohibido bajar al comedor hasta que Rema les avisara acercó la nariz a uno de los vidrios de pronto atenta porque le gustaba que la consideraran oyó a Rema detenerse en la puerta callar mirarla esas cosas las oía con tan nítida claridad cuando era Rema ¿por qué así sola? Nino se fue a las hamacas me parece que esta debe ser una reina es grandísima el delantal de Rema se reflejaba en el vidrio Isabel le vio una mano levemente alzada con el reflejo en el vidrio parecía como si estuviera dentro del formicario de pronto pensó en la misma mano dándole la taza de café al nene pero ahora eran las hormigas que le andaban por los dedos las hormigas en vez de la taza y la mano del nene apretándole las yemas saque la mano Rema pidió la mano ahora está bien el reflejo asustaba a las hormigas ah ya se puede bajar al comedor después ¿el nene está enojado con usted Rema? la mano pasó sobre el vidrio como un pájaro por una ventana a Isabel le pareció que las hormigas se espantaban de veras que huían del reflejo ahora ya no se veía nada Rema se había ido andaba por el corredor como escapando de algo Isabel sintió miedo de su pregunta un miedo sordo y sin sentido quizá no de la pregunta como de verla irse así a Rema del vidrio otra vez límpido donde las galerías desembocaban y se torcían como crispados dedos dentro de la tierra una tarde hubo siesta sandía pelota a paleta en la pared que miraba al arroyo Irino estuvo espléndido sacando tiros que parecían perdidos y subiéndose al techo por la glicina para desenganchar la pelota metida entre dos tejas vino un peoncito del lado de los sauces y los acompañó a jugar pero era lerdo y se le iban los tiros Isabel olía hojas de aguaribay y en un momento al devolver con un revés una pelota insidiosa que Nino le mandaba baja sintió como muy adentro la felicidad del verano por primera vez entendía su presencia en los horneros las vacaciones Nino pensó en el formicario allá arriba y era una cosa muerta y resumante un horror de patas buscando salir un aire viciado y venenoso golpeó la pelota con rabia con alegría cortó un tallo de aguaribay con los dientes y lo escupió asqueada feliz por fin de veras bajo el sol del campo los vidrios cayeron como granizo era en el estudio del nene lo vieron asomarse en mangas de camisa con los anchos anteojos negros mocosos de porquería el peoncito escapaba Nino se puso al lado de Isabel ella lo sintió temblar con el mismo viento que los sauces fue sin querer tío de veras nene fue sin querer ya no estaba le había pedido a Rema que se llevara al formicario y Rema se lo prometió después charlando mientras la ayudaba a colgar su ropa y a ponerse el pijama se olvidaron Isabel sintió la cercanía de las hormigas cuando Rema le apagó la luz y se fue por el corredor a darle las buenas noches a Nino todavía lloroso y dolido pero no se animó a llamarla de nuevo Rema hubiera pensado que era una chiquilina se propuso dormir enseguida y se desveló como nunca cuando fue el momento de las caras en la oscuridad vio a su madre y a Inés mirándose con un sorriente aire de cómplices y poniéndose unos guantes de fosforescente amarillo vio a Nino llorando a su madre y a Inés con los guantes que ahora eran gorros violeta que le giraban y giraban en la cabeza a Nino con ojos enormes y huecos tal vez por haber llorado tanto y previó que ahora vería a Rema y a Luis deseaba verlos y no al nene pero vio al nene sin los anteojos con la misma cara contraída que tenía cuando empezó a pegarle a Nino y Nino se iba echando atrás hasta quedar contra la pared y lo miraba como esperando que eso concluyera y el nene volvía a cruzarle la cara con un bofetón suelto y blando que sonaba a mojado hasta que Rema se puso delante y él se rió con la cara casi tocando la de Rema y entonces se oyó volver a Luis y decir desde lejos que ya podían ir al comedor de adentro todo tan rápido todo porque Nino estaba ahí y Rema vino a decirles que no se movieran del living hasta que Luis verificara en qué pieza estaba el tigre y se quedó con ellos mirándolo jugar a las damas Nino ganaba y Rema lo elogió entonces Nino se puso tan contento que le pasó los brazos por el talle y quiso besarla Rema se había inclinado riéndose y Nino la besaba en los ojos y la nariz los dos se reían y también Isabel estaban tan contentos jugando así no vieron acercarse a Lene cuando estuvo al lado arrancó a Nino de un tirón le dijo algo del pelotazo al vidrio de su cuarto y le empezó a pegar miraba a Rema cuando pegaba parecía furioso contra Rema y ella lo desafió un momento con los ojos Isabel asustada la vio que lo encaraba y se ponía adelante para proteger a Nino toda la cena fue un disimulo una mentira Luis creía que Nino lloraba por un porrazo el nene miraba a Rema como mandándola a que se callara Isabel lo veía ahora con la boca dura y hermosa de labios rojísimos en la tiniebla los labios eran todavía más escarlata se le veía un brillo de dientes naciendo apenas de los dientes salió una nube esponjosa un triángulo verde Isabel parpadeaba para borrar las imágenes y otra vez salieron Inés y su madre con guantes amarillos las miró un momento y pensó en el formicario eso estaba ahí y no se veía los guantes amarillos no estaban y ella los veía en cambio como a pleno sol le pareció casi curioso no podía hacer salir el formicario más bien lo alcanzaba como un peso un pedazo de espacio denso y vivo tanto lo sintió que se puso a buscar los fósforos la vela de noche el formicario saltó de la nada envuelto en penumbra oscilante Isabel se acercaba llevando la vela pobres hormigas iban a creer que era el sol que salía cuando pudo mirar uno de los lados tuvo miedo en plena oscuridad las hormigas habían estado trabajando las vio ir y venir bullentes en un silencio tan visible tan palpable trabajaban allí adentro como si no hubieran perdido todavía la esperanza de salir casi siempre era el capataz el que avisaba de los movimientos del tigre Luis le tenía la mayor confianza y como se pasaba casi todo el día trabajando en su estudio no salía nunca ni dejaba moverse a los que venían del piso alto hasta que don Roberto mandaba su informe pero también tenían que confiar entre ellos Rema ocupada en los quehaceres de adentro sabía bien lo que pasaba en la planta baja y arriba otras veces eran los chicos que traían la noticia al nene o a Luis no porque vieran nada pero si don Roberto los encontraba afuera les marcaba el paradero del tigre y ellos volvían a avisar a Nino le creían todo a Isabel menos porque era nueva y podía equivocarse después como andaba siempre con Nino pegado a sus polleras terminaron creyéndole lo mismo eso de mañana y de tarde por la noche era el nene quien salía a verificar si los perros estaban atados o si no había quedado rescoldo cerca de las casas Isabel vio que llevaba el revólver y a veces un bastón con puño de plata a Rema no quería preguntarle porque Rema parecía encontrar en eso algo tan obvio y necesario preguntarle hubiera sido pasar por tonta y ella cuidaba su orgullo delante de otra mujer Nino era fácil hablaba y refería todo tan claro y evidente cuando él explicaba solo por la noche si quería repetirse esa claridad y esa evidencia Isabel se daba cuenta de que las razones importantes continuaban faltando aprendió pronto lo que de veras importaba verificar previamente si se podía salir de la casa o bajar al comedor de cristales al estudio de Luis a la biblioteca hay que fiar en don Roberto había dicho Rema también en ella y en Nino a Luis no le preguntaba porque pocas veces sabía al nene que sabía siempre no le preguntó jamás y así todo era fácil la vida se organizaba para Isabel con algunas obligaciones más del lado de los movimientos y algunas menos del lado de la ropa las comidas la hora de dormir un veraneo de veras como debería ser el año entero verte pronto ellos están bien con Nino tenemos un formicario y jugamos y llevamos un herbario muy grande Rema te manda besos está bien yo la encuentro triste lo mismo a Luis que es muy bueno yo creo que Luis tiene algo y eso que estudia tanto Rema me dio unos pañuelos de colores preciosos a Inés le van a gustar mamá esto es lindo y yo me divierto con Nino y don Roberto es el capataz y nos dice cuándo podemos salir y a dónde una tarde casi se equivoca y nos manda a la costa del arroyo en eso vino un peón a decir que no vieras que afligido estaba don Roberto y después Rema lo alzó Nino y lo estuvo besando y a mí me apretó tanto Luis anduvo diciendo que la casa no era para chicos y Nino le preguntó ¿quiénes eran los chicos? y todos se rieron hasta el nene se reía don Roberto es el capataz si vinieras a buscarme te quedarías unos días y podrías estar con Rema y alegrarla yo creo que ella pero decirle a su madre que Rema lloraba de noche que la había oído llorar pasando por el corredor a pasos titubeantes pararse en la puerta de Nino seguir bajar la escalera se estaría secando los ojos y la voz de Luis lejana ¿qué tenés Rema? ¿no estás bien? un silencio toda la casa como una inmensa oreja después un murmullo y otra vez la voz de Luis es un miserable un miserable casi como comprobando fríamente un hecho una afiliación tal vez un destino está un poco enferma le haría bien que vinieras y la acompañaras tengo que mostrarte el herbario y unas piedras del arroyo que me trajeron los peones decíle a Inés era una noche como le gustaban a ella con bichos humedad pan recalentado y flan de sémola con pasas de corinto todo el tiempo ladraban los perros sobre la costa del arroyo un mamboretá enorme se plantó de un vuelo en el mantel y Nino se fue a buscar la lupa lo taparon con un vaso ancho y lo hicieron rabiar para que mostrase los colores de las alas tiré a ese bicho pidió Rema les tengo tanto asco es un buen ejemplar admitió Luis miren como sigue mi mano con los ojos el único insecto que gira la cabeza qué maldita noche dijo el nene detrás de su diario Isabel hubiera querido decapitar al mamboretá darle un tijeretazo y ver qué pasaba déjalo dentro del vaso pidió a Nino mañana lo podríamos meter en el formicario y estudiarlo el calor subía a las diez y media no se respiraba los chicos se quedaron con Rema en el comedor de adentro los hombres estaban en sus estudios Nino fue el primero en decir que tenía sueño subí solo yo voy después a verte arriba está todo bien y Rema lo ceñía por la cintura con un gesto que a él le gustaba tanto nos contás un cuento tía Rema otra noche se quedaron solas con el mamboretá que las miraba vino Luis a darles las buenas noches murmuró algo sobre la hora en que los chicos debían irse a la cama Rema le sonrió al besarlo oso gruñón dijo y Isabel inclinada sobre el vaso del mamboretá pensó que nunca había visto a Rema besando al nene y a un mamboretá de un verde tan verde le movía un poco el vaso y el mamboretá rabiaba Rema se acercó para pedirle que fuera a dormir tirá ese bicho es horrible mañana Rema le pidió que subiera a darle las buenas noches el nene tenía entornada la puerta de su estudio y estaba paseándose en mangas de camisa con el cuello suelto le silbó al pasar me voy a dormir nene oíme decile a Rema que me haga una limonada bien fresca y me la traiga aquí después subís nomás a tu cuarto claro que iba a subir a su cuarto no veía por qué tenía él que mandárselo volvió al comedor para decirle a Rema vio que vacilaba no subas todavía voy a hacer la limonada y se la llevas vos misma él dijo que por favor Isabel se sentó al lado de la mesa por favor había nubes de bichos girando bajo la lámpara de carburo se hubiera quedado horas mirando la nada y repitiendo por favor por favor Rema Rema cuánto la quería y esa voz voz de tristeza sin fondo sin razón posible la voz misma de la tristeza por favor Rema Rema un calor de fiebre le ganaba la cara un deseo de tirarse a los pies de Rema de dejarse llevar en brazos por Rema una voluntad de morirse mirándola y que Rema le tuviera lástima le pasara finos dedos frescos por el pelo por los párpados ahora le alcanzaba una jarra verde llena de limones partidos y hielo llévasela Rema le pareció que temblaba que se ponía de espaldas a la mesa para que ella no le viese los ojos ya tiré el mamboretá Rema se duerme mal con el calor pegajoso y tanto zumbar de mosquitos dos veces estuvo a punto de levantarse salir al corredor o ir al baño a mojarse las muñecas y la cara pero oía andar a alguien abajo alguien se paseaba de un lado al otro del comedor llegaba al pie de la escalera volvía no eran los pasos oscuros y espaciados de Luis no era el andar de Rema cuánto calor tenía esa noche el nene cómo se habría bebido a largos sorbos la limonada Isabel lo veía bebiendo de la jarra las manos sosteniendo la jarra verde con rodajas amarillas oscilando en el agua bajo la lámpara pero a la vez estaba segura de que el nene no había bebido la limonada que estaba aún mirando la jarra que ella le llevara hasta la mesa como alguien que mira una perversidad infinita no quería pensar en la sonrisa del nene subir hasta la puerta como para asomarse al comedor su retorno lento ella tenía que traérmela a vos te dije que subieras a tu cuarto y no ocurrírsele más que una respuesta tan idiota está bien fresca nene y la jarra verde como el mamboretá nino se levantó el primero y le propuso ir a buscar caracoles al arroyo isabel casi no había dormido recordaba salones con flores campanillas corredores de clínica hermanas de caridad termómetros en vocales con bicloruro imágenes de primera comunión inés la bicicleta rota el tren mixto el disfraz de gitana de los ocho años entre todo eso como delgado aire entre hojas de álbum se veía despierta pensando en tantas cosas que no eran flores campanillas corredores de clínica se levantó de mala gana se lavó duramente las orejas nino dijo que eran las 10 y que el tigre estaba en la sala del piano de modo que podían irse enseguida al arroyo bajaron juntos saludando apenas a Luis y al nene que leían con las puertas abiertas los caracoles quedaban en la costa sobre los trigales nino anduvo quejándose de la distracción de Isabel la trató de mala compañera y de que no ayudaba a formar la colección ella lo veía de repente tan chico tan un muchachito entre sus caracoles y sus hojas volvió la primera cuando en la casa izaban la bandera para el almuerzo don Roberto venía de inspeccionar e Isabel le preguntó como siempre ya Nino se acercaba despacio cargando la caja de los caracoles y los rastrillos Isabel lo ayudó a dejar los rastrillos en el porche y entraron juntos Rema estaba ahí blanca y callada Nino le puso un caracol azul en la mano para vos el más lindo el nene ya comía con el diario al lado a Isabel le quedaba apenas sitio para apoyar el brazo Luis vino el último de su cuarto contento como siempre a mediodía comieron Nino hablaba de los caracoles los huevos de caracoles en las cañas la colección por tamaños o colores él los mataría solo porque a Isabel le daba pena los pondrían a secar en una chapa de zinc después vino el café y Luis los miró con la pregunta usual entonces Isabel se levantó la primera para buscar a don Roberto aunque don Roberto ya le había dicho antes dio vuelta al porche y cuando entró otra vez Rema y Nino tenían las cabezas juntas sobre los caracoles estaban como en una fotografía de familia solamente Luis la miró y ella dijo está en el estudio del nene se quedó viendo como el nene alzaba los hombros fastidiado y Rema que tocaba un caracol con la punta del dedo tan delicadamente que también su dedo tenía algo de caracol después Rema se levantó para ir a buscar más azúcar e Isabel fue detrás de ella charlando hasta que volvieron riendo por una broma que habían cambiado en la antecocina como a Luis le faltaba tabaco y mandó a Nino a su estudio Isabel lo desafió a que encontraba primero los cigarrillos y salieron juntos ganó Nino volvieron corriendo y empujándose casi chocan con el nene que se iba a leer el diario a la biblioteca quejándose por no poder usar su estudio Isabel se acercó a mirar los caracoles y Luis esperando que la encendiera como siempre el cigarrillo la vio perdida estudiando los caracoles que empezaban despacio a asomar y moverse mirando de pronto a Rema pero saliéndose de ella como una ráfaga y obsesionada por los caracoles tanto que no se movió al primer aladrido del nene todos corrían ya y ella estaba sobre los caracoles como si no oyera el nuevo grito ahogado del nene los golpes de Luis en la puerta de la biblioteca don Roberto que entraba con perros las quejas del nene entre los ladridos furiosos de los perros y Luis repitiendo pero si estaba en el estudio de él ella dijo que estaba en el estudio de él inclinada sobre los caracoles esbeltos como dedos quizá como los dedos de Rema o era la mano de Rema que le tomaba el hombro le hacía alzar la cabeza para mirarla para estarla mirando una eternidad rota por su llanto feroz contra la pollera de Rema su alterada alegría y Rema pasándole la mano por el pelo calmándola con un suave apretar de dedos y un murmullo contra su oído un balbucear como de gratitud de innominable aquiescencia que le tomaba